Más de media Fumando de la verde Ando bien loco de viernes a viernes Ya sabes que pedo wey Siempre te insueño por la Mary Mary Jane Fumando de la verde Ando bien loco de viernes a viernes Ya sabes que pedo wey Siempre te insueño por la Mary Mary Jane Ando fumando de la verde chida Ando volando con la que subes pa' arriba Y ando rimando hasta quedar sin saliva Sigo en el guero con la banda bien prendida Cuando hay que accionar la tropa está decidida Con puro pandillero, puro vato, bien suicida Como siempre feliz con la cannabis activa Cuando hay que escribir la motita me motiva Vivo mi vida y la vivo como quiero Rimas sencillas pero tipo tan culero Yo no soy cirujano pero en la calle se opero Sé muy bien la movida porque vengo desde cero Nunca he sido ratero, tampoco gatillero Pero con lo que improviso bajo tierra así te entierro Y shit, motherfucker puto Es el rap, es el rap que disfruto Fumando de la verde chida Ando bien loco de viernes a viernes Ya sabes que pedo wey Siempre resueño por la Mary Mary Jane Fumando de la verde Ando bien loco de viernes a viernes Ya sabes que pedo wey Siempre resueño por la Mary Mary Jane Si te ejecuto antes de llegar a la raya Sabes mi compa que no ocupo de metrallas Suelto mis letras y como bombas tallan También mis puños si te tocan te desmayan Y una pereta que apunta y nunca falla Notas batalla, la batalla yo la doy Siempre vi en marihuana por fumar machine de moys Desde morro chingón Pues así me desestreso agarrando el micrófono Así yo soy y poco es lo que me falta No busco fama, lo que busco aquí es la plata Mi flow si te penetra como si fuera una estaca Como siempre bien loco por el pisto y por las tracas Regreso el paso y pronto en las pinches camisas Ahí verá mi pinche marca Regreso el paso y pronto en las pinches camisas Ahí verá mi pinche marca J.R. Fumando de la verde Ando bien loco de viernes a viernes Ya sabes que pedo wey Siempre rey sueño por la Mary Mary Jane Fumando de la verde Ando bien loco de viernes a viernes Ya sabes que pedo wey Siempre rey sueño por la Mary Mary Jane Yeah Nuevamente el vacío De regreso Master Media Producciones En el 2020 putos J.R. Más de media Produce S.R. Más de media S.R. Más de media Más de media Gracias.